Hola majetes, estoy en Mercadona y cuando vengo hay una cosa a la que no me puedo resistir. Gracias a la proximidad que se ha popularizado entre los usuarios de TikTok, cada vez es más común conocer detalles y curiosidades sobre la vida de millones de personas en el mundo. Desde su día a día en el trabajo hasta sus gustos particulares, prueba de ello ha sido la usuaria de TikTok, arroba majetorrente, una monja que se ha hecho viral en la red social china tras confesar en un video cuál es su vicio imposible de resistir. Un pequeño capricho delicioso que se encuentra en Mercadona. Monjas TikTokeras, pasión por las chucherías de Mercadona señalan en la descripción del video, una imagen que no ha tardado en hacerse viral en la red social china con más de 70.000 reproducciones y todo tipo de reacciones al respecto. Comentarios como que maja madre es usted divina me pasa con el tiramisú todos tenemos debilidades, yo también de vez en cuando presta, yo pensé que serían las cremas, creía que era el tocino de cielo, un abrazo maja. Casi siempre caigo. Ya somos dos o a mí me pasa igual, han sido algunas de las reacciones más populares por parte de los usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!